La contienda interna para buscar al candidato presidencial por Morena ha comenzado, al tener ya a los seis contendientes, un proceso que durará cerca de tres meses para elegir finalmente con una encuesta a quien será el encargado de continuar con la transformación del país. El primero en registrarse fue Marcelo Ebrard, quien desde el pasado miércoles ratificó su decisión de participar en el proceso. Manuel Velasco, ex senador por el Partido Verde Ecologista de México, fue el segundo en registrarse, seguido del ex líder de Morena en el Senado, Ricardo Mondial. Por su parte, Adán Augusto mandó a un representante a formalizar su registro, algo que llamó la atención de muchos. El diputado con licencia Fernández Noroña será el que representa al Partido del Trabajo en esta contienda. Y finalmente, la favorita de muchos, Claudia Seinbaum quien apenas el jueves 15 dejó su cargo como jefa de gobierno, fue la última en registrarse. ¿Y tú, quién crees que gane la contienda interna?